El ex gobernador Mario Villanueva está en espera de un dictamen médico que le permitiría continuar su condena en prisión domiciliaria en Chetumal, reveló en una entrevista con Noticaribe. Villanueva, Madrid, quien actualmente permanece preso en el reclusorio norte de la Ciudad de México, señaló que el dictamen médico está en proceso de elaboración y podría estar listo en un mes. Será firmado por un grupo interdisciplinario de médicos especialistas y analizado por un juez de primera instancia que resolvería la prisión domiciliaria, pues además de sus problemas de salud, pronto cumplirá 70 años de edad.